saludo mi gente bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el borímez para que no me conoce mi nombre es martín santiago si es la primera vez que está entrando a mi canal suscríbase denle like compartan te invito a que dejen sus comentarios si les gustó el vídeo o no les gustó el vídeo rapidito 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 buenos días buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país ciudad barriada pueblo me están viendo no sé ni la hora depende del sitio y del lugar así que mi gente si quieren saber de qué se trata hoy fácil sencillo brinca las cámaras échesen para acá que esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo no es de usted usted puede modificar la receta como usted desea o prefiere fácil qué vamos a hacer hoy mi gente bistec encebollado pero de qué de puerco o sea bistec de puerco me sorprendió cuando lo vi y quise tratarlo y miren vamos a los ingredientes para que usted vean de lo que estoy hablando y cómo lo voy a hacer no te me vayas que la vida es una y hay que disfrutarla seguimos mi gente pues ya me laves mis manos verdad por 20 segundos ya tengo mi guante puesto y mira de lo que le estaba diciendo bistec miren bistec de puerco miren me sorprendió hay como unos 8 más o menos qué vamos a necesitar fácil sencillo mira una cebolla entera sal y pimienta a gusto sal de ajo y cebolla en polvo un sobrecito sazón un cuarto o un chorrito o a gusto de vinagre de su preferencia y un chorrito de aceite de oliva así que mi gente pues mira fácil sencillo vamos a empezar que la vida es una miren vamos a echarle la pimienta verdad la sal a gusto entonces mi gente ahí está un poquito más entonces vamos a echarle un poquito a su gusto si le quiere echar más lo hace pero yo es a mi gusto entonces mi gente vamos a echarle la sal de ajo verdad lo seguimos meneando miren mi gente ahí si le quiere echar más o menos recuerden que usted puede modificar la receta como usted desee miren que exquisito espectacular verdad ahora bien vamos a echarle el vinagre blanco un chorrito no tiene que ser o un cuarto verdad vamos a echarle también el sazón verdad de color vamos a echárselo esto es nada más para que coja un poco de color esto esto tiene un aroma mi gente verdad que sí y dime de qué país ciudad variada pueblo me están viendo para el próximo video yo darle su saludo y así que mi gente miren que la vida es una hay que disfrutarla entonces vamos a echarle el aceite de oliva también un chorrito no tiene que ser wow y mientras esto lo estamos dejando marinando aquí verdad vamos a dejarlo marinar como unos 10 minutos más o menos a lo que todos los ingredientes verdad cogen cogen su textura y ahora sí vamos a dejarlo vamos a terminarlo de al que no tiene verdad y ahora sí mi gente miran cómo está exquisito exquisito espectacular a mi estilo no el de ustedes vamos a dejarlo marinarlo por unos 10 minutos vuelvo y se los repito verdad y ya regreso mi gente miren ese es el colorcito que tiene que tener ya los veo y mi gente esto yo lo voy a acompañar con un arrocito blanco verdad y con unos frijoles estilo mexicano que ya los hice para no alargar el video pues no los incluí pero sí un arrocito blanco unos frijoles negros estilo mexicano verdad y tú sabes que los viste uno lo hace estilo boricua por eso que me dicen el body mess así que mi gente no te me vayas que ahora viene lo bueno ya lo regreso seguimos gente le vamos a echar un poquito de aceite masola un chorrito para qué pues mi gente para sofreír mira ahí para sofreír la cebolla verdad lo tengo un fuego mediano así que mi gente mira vamos a echar la cebolla verdad esa viste mi gente va a quedar exquisito espectacular pero mira la cebolla primero que nada la vamos a dejar durante cinco minutitos a ocho verdad que estén doraditas entonces usted lo que tiene que hacer mi gente la vamos removiendo verdad o virando para que cuando yo eche los viste ya ese aceite esté curadito verdad así que mi gente ya regreso mi gente mira el colorcito que está cogiendo si las quiere así perfecto porque es su receta a su preferencia yo la voy a dejar que se dore un poquito más verdad que saque ese jugo céntrico de la cebolla como uno dice y mi gente si no quiere si no tiene cebolla blanca o no quiere utilizarla pero use la amarilla la violeta la que usted desee o prefiere lo importante es que ese sabor de la cebolla se lo pongan en el bistec no importa si es bistec de cerdo como el que yo tengo ahora o bistec de pollo o de res sí sí porque hay gente que me han dicho y hay bistec de pollo sí yo los he visto los he comprado muy buenos que son este me sorprendió porque yo lo vi ahora que es el de verdad el de cerdo y mi gente ah maría pero mira esto tiene un aroma verdad vamos a dejarlo si lo quiere tapar también lo puede tapar pero a mi discreción la cebolla yo no la voy a tapar porque miren al estilo el boring tú sabes salteadita entonces como a mi me gusta ese colorcito vamos a retirarla verdad vamos a retirarla ven que mira el colorcito como a mi me gusta aquí tengo una cebolla entera mi gente que vamos a hacer ahora mi gente fácil y sencillo vamos a echar los bistec echamos los bistec mi gente miren como suena como suena como suena a fuego lento como un 3 y medio a 4 mi gente verdad así que mi gente miren esto va a quedar exquisito espectacular espectacular verdad primero lo vamos a sellar vuelta y vuelta y después lo tapamos durante 12 minutos con la cebolla mi gente ya pasó el minuto vuelta y vuelta que lo que queremos es que quede blandito verdad que quede blandito y ahora vamos a esperar que vuelta y vuelta como yo digo y esperemos ahora que se cocine en su propio jugo miren que vamos a hacer ahora mi gente vamos a esperar que se acabe el minutito un minuto más y miren que exquisito espectacular a mi estilo de ustedes que es lo que vamos a hacer ahora lo vamos a bajar el fuego mediano que se cocine y le vamos a echar verdad la cebolla mi gente vamos a regársela y mi gente vamos a taparlo verdad ya regreso seguimos mi gente vamos a destaparlo verdad mira que delicia exquisito espectacular lo viramos para que se cocine en su propio verdad juguito si lo quiere destapar y dejarlo destapado o no ponerle la la tapa fantástico pero yo lo hago a mi estilo lo hago es una versión mía recuerden que para sellarlo solamente un minuto por un lado otro minuto otro minuto por el otro lado y después 12 minutos en total para que se cocine y así que mi gente miren esto está exquisito faltan ya como unos 3 o 4 minutos y lo volvemos y lo tapamos mi gente ahí ya regreso mi gente y mi gente al principio que no lo mencioné se me olvidó mencionarlo ya el bistec ya lo había lavado como siempre costumbre de lavar las carnes así que mi gente esto me tiene esta cocina tiene un aroma que me dan ganas de comerme todos los bistec pero eh hay que disfrutar comedia saludable y moderadamente así que mi gente dime de donde me están viendo para el próximo video verdad yo dale su saludito recuerden que si no se ha suscrito a mi canal suscríbase denle like compartan y denle like así que mi gente eh la vida es una esto está exquisito espectacular a mi estilo como siempre digo vamos a ver los resultados y le muestro el plato de hoy mira los resultados como aquí ha quedado con su juguito verdad y vamos al montarle el plato que esto está exquisito espectacular miren mi gente amarilla pero eres de verdad que si bistec de cerdo encebollado a mi estilo y así quedo mi plato de hoy frijoles negros verdad acompañado con arroz blanco usted lo puede acompañar con tostones amarillos con ensalada como usted prefiere y el bistec de cerdo mire que exquisito espectacular así que mi gente así mi gente si le gusto el video te invito a que den su comentario aquí en la cajita de descripción le dejo la receta mi gente gracias por su apoyo gracias por ver el video recuerden suscribirse suscribirse denle like compartan te invito a que dejen sus comentarios si les gusto el video o no les gusto el video salud buen provecho que ahora yo voy a comer en familia como siempre hago y nos vemos hasta el próximo video bye bye mi gente